Antes de Cano estaba en unas condiciones pésimas de que no podía con el dolor tan grande que tenía en mi columna porque me caí hacia atrás y después que estoy en Cano estoy mucho mejor. Un tratamiento maravilloso con las células madre muy bueno y todo el mundo que participa aquí está contento porque son personas como si fueran familias de uno entonces no le queda uno más remedio que venir aquí a donde está Cano y gracias Cano todos los días del mundo gracias que Dios te dé mucha vida y salud Cano